Vamos a charlar con la coordinadora de los premios FLOR, Rebeca Robles. Hola Rebeca, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Pero muy bien. Gracias por el espacio. Por favor, Rebeca, la verdad que el otro día tuve la suerte de compartir con ustedes un desayuno de trabajo donde presentaron los próximos premios FLOR y me fui tan llena, tan llena de alegría por el trabajo que ustedes hacen, por lo que están luchando por la diversidad y por la inclusión, que dije, bueno, vamos a contarlo hoy a nuestros oyentes aquí en La Picadita. Contarle a la gente, primero, ¿qué es la Fundación FLOR? Perfecto, bueno, me alegra muchísimo que te hayas ido con esa sensación y ojalá que eso también siga contagiando a otras personas. Nosotros en Fundación FLOR somos una red que impulsa la formación y la transformación de líderes responsables, con el objetivo de construir organizaciones que sean más sostenibles, diversas, inclusivas y equitativas, como bien decía. Nos consideramos un puente hacia el cambio positivo que las personas y las instituciones necesitan para lograr una sociedad mejor. Y todo esto lo hacemos a través de distintas actividades, tenemos varias actividades de formación, algunas orientadas a organizaciones, otras orientadas a líderes, hicimos mucho foco en mujeres en los 10 años que ya recorrimos, en los principios hicimos mucho foco en la formación de mujeres, pero nuestro core es la diversidad y la inclusión, la gestión responsable de la diversidad, porque creemos que es un valor fundamental para incorporar a cualquier organización, para tener en cuenta también en la sociedad misma, y poder abrazar la singularidad que permite después crear soluciones innovadoras frente a los desafíos del contexto. Contame un poquito entonces de qué se tratan los premios de la Fundación FLOR. Bueno, los Premios FLOR es uno de nuestros programas, de nuestros tantos programas que pueden visitar en nuestra página web. Los Premios FLOR en particular es un reconocimiento que entregamos a aquellas organizaciones que gestionan la diversidad de forma ejemplar, es decir, que la incorporan como parte de sus valores y de su estrategia también. Ahí tenemos cinco categorías para que las organizaciones se postulen y presenten sus casos, tenemos categorías Grandes Empresas, Pymes, ONGs, Sector Público, y LATAM, que es para organizaciones de Latinoamérica. A través de ese reconocimiento lo que buscamos es darles visibilidad y mostrar a otros las prácticas que ellos están llevando a cabo. Por eso, en el evento de premiación, que después les voy a dar más información, mostramos las prácticas y los videos que estos postulados nos traen para que también sirvan de inspiración para otras organizaciones. Rebeca, y ahí hago un paréntesis, porque a veces la gente desconfía y dice bueno, pero esos premios, ¿cómo los seleccionan? La verdad que el filtro de selección y de análisis de los que se presentan es muy arduo de parte de ustedes, realmente es muy fino, no es que premian a cualquiera. Así es, totalmente. Nosotros este año tuvimos récord de postulaciones, llegamos a alrededor de 100 postulaciones recibidas, y tenemos un jurado de personas capacitadas y especialistas en el tema que son los encargados de llevar adelante este proceso tan complejo, ¿no? Y este año tenemos, por ejemplo, personalidades como Iván de Pineda, Laura de Drewitz, Francisco Ortega, María Noel Baeza, directora de ONU Mujeres Latinoamérica y el Caribe, Ana Inés Álvarez, Jorge Mandelbaum, Santiago Cháver y Rebeca Juan. Todos especialistas en diversas áreas de la diversidad, valga la redundancia. Y también tenemos unos criterios de selección que abarcan no solo cómo está compuesta la estructura de la organización, esa es una de las cosas que preguntamos, por ejemplo, cuántas personas con discapacidad emplean, cuántas mujeres tienen en su estructura, pero además cuántas de ellas ocupan roles de liderazgo, sino también tenemos otra parte de la evaluación que abarca temas más cualitativos como qué significa la diversidad para la organización, qué prácticas llevan a cabo para gestionarlas y cuál es el plan de acá a 10 años o de acá al 2030, por ejemplo. Todo eso se tiene en consideración y se tiene en cuenta en el formulario de postulación y luego en la evaluación. Realmente es muy importante porque quería resaltarlo, porque bueno, cuando compartí el desayuno con la gente de la fundación, toda gente absolutamente admirable que está trabajando en serio por la diversidad y por la igualdad. Cuando resalto el en serio, de verdad y realmente, es porque quiero que quede muy marcado. Y cuando me contaban esto de cómo seleccionan y cómo dan los premios, me parece que habla de la seriedad con la que trabajan ustedes en la fundación. Y quería preguntarte, porque también se presentó ese día, todo lo nuevo que están haciendo, hacia dónde van. Contanos un poquito, Rebeca. Bueno, como te contaba hoy, hicimos mucho foco en la formación de mujeres. Por varios años tenemos el programa Mujeres en Decisión y Cosas de Mujeres. También lanzamos el año pasado un programa que se llama De Emprendedoras a Empresarias, que tiene que ver con hacer crecer los negocios y los entendimientos de las mujeres. Pero también tenemos formaciones orientadas a organizaciones. Hacemos programas in company donde nos acercamos a las empresas para que nos cuenten sus prácticas, nos cuentan aquellas cosas que quieren seguir mejorando. Y hacemos diagnósticos y programas a medida para acompañarlos en esa transformación hacia una organización más diversa. Te interrumpo un minutito acá, porque justo en ese desayuno, bueno, éramos varias mujeres, y salió lo que nos pasa a veces, que en las empresas o en la función pública, porque esto es lo privado y lo público, incluyen mujeres, pero solo por cumplir con un cupo. Pero no lo hacen desde lo profundo. Y a veces directamente no lo hacen. Y incluso, bueno, hablamos de lo que nos pasa a las mujeres donde todo es minoría, o por talle, o por edad, o por raza, o por lo que sea, pero siempre hay alguna problemática especial para las mujeres. Exacto. Sí, eso es un tema que también trabajamos mucho con la cultura organizacional. Y no solo con querer cumplir un cupo, o en el caso del sector público, o cumplir una ley que dice que tenés que tener el 5% de personas con discapacidad, sino que realmente sea un cambio cultural dentro de la organización. Y en línea con eso, este año lanzamos un nuevo programa que se llama Perspectivas en Diversidad, que justamente trata de llevar esta idea a las organizaciones, para cómo realmente incorporar y entender el valor de la diversidad y la inclusión, cómo eso puede impactar positivamente en todos nuestros ámbitos de acción. Bien. Rebeca, contame un poquito, bueno, ahora ya me voy directamente a los premios. El 18, contame dónde, si se puede asistir, contame un poquito más de los premios. Bueno, los premios este año, en su octava edición, se van a realizar el 18 de septiembre, a las 18 horas, en el Centro Cultural Kirchner, Capital Federal, la dirección es Sarmiento 151, y también vamos a habilitar la transmisión online para aquellas personas que nos quieran seguir desde otras partes del mundo, y la inscripción, esto es muy importante, que se inscriban a través de nuestra página web, que es www.flor.org.ar, van a entrar a la sección de premios, y ahí tienen toda la información para asistir y ser parte de esta gala de entrega, que este año va a estar conducida por Agustina Torchio e Iván de Pineda, y adelante una sorpresita, vamos a tener un show de cierre con una gran artista reconocidísima, Argentina, que lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales en los próximos días. Yo no voy a decir nada, pero yo ya tengo mi lugarcito reservado ahí para ir a verlo, aplaudir, y además para acompañar este real trabajo y este buen trabajo de la Fundación Flor. Rebeca, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y buen fin de semana. Igualmente para vos. Hablábamos con Rebeca Robles, que es la coordinadora de los premios Flor.